Ciento noventa y cuatro carpetas de investigación, ciento treinta y siete de oficio, cincuenta y siete por denuncia, cuarenta y ocho comparecencias en el asunto de las rentas, tenemos cuatro devoluciones de dinero ya en total y dos que se suman a la promesa de pago, es decir, estaremos llegando más o menos a seis en estos rubros y plazo para acreditación de daño treinta y siete de estos casos. Se siguen sumando, seguirán más comparecencias dado que tenemos más de ciento setenta de estas carpetas de investigación. Cuatro personas hospitalizadas, continuamos con este número, el acumulado de visitas trescientos ochenta y un mil novecientas setenta, vacunas trescientas cincuenta y un mil. Nos preguntan de las vacunas, si es necesario, si vamos a, todavía como les platicaba yo y les decía, es indispensable y continuaremos hasta en tanto. Secretaría de Salud no nos diga que esto debe ya de suspenderse. Albergues, ocho albergues, ciento treinta y siete personas, continuamos pues con esta tarea y en la misma tendencia de descenso, en el DIF ochenta y cinco mil personas atendidas, treinta y nueve mil quinientas noventa y seis asesorías, consejería jurídica, treinta y cuatro mil actas. Programa de cheque de rentas, se entregaron cuatrocientos noventa y cinco de estos y tenemos un acumulado de nueve mil tres cheques con veintisiete millones de pesos en esta segunda entrega. Los módulos Xochimilco y Tláhuac. En los módulos tuvimos un acumulado, tenemos ya un acumulado de ciento seis mil, seiscientos once. Hay que recordar que esto es incluyendo los módulos que ya teníamos. Créditos otorgados, estamos hablando de trescientos noventa y dos créditos en materia económica, créditos en trámite trescientos sesenta y créditos NAFIN, que son los créditos más grandes, digamos que este es el dato nuevo que tenemos ya en el acumulado. De estos créditos NAFIN son dieciséis y solamente estos dieciséis créditos suman veintitrés millones quinientos mil pesos, que son los créditos mayores. En veinticuatro días tenemos mil diez folios ya de la Secretaría de Finanzas respecto de mil seiscientos cincuenta créditos, mil seiscientos cincuenta créditos rojos. Estos son, sigue con la constante de solicitudes en el día a día, mil seiscientos cincuenta. En este ritmo estaremos llegando para el próximo martes a poco más de mil setecientos créditos, de los créditos rojos. Es una estrategia que en cada uno de estos folios puede haber hasta diez o doce solicitantes. Por eso estamos hablando de la colocación de solamente de la Ciudad de México de ochocientos millones, más los doscientos sesenta y seis de la Federación, para llegar a más de tres mil millones conjuntamente con el bono cupón cero. En los códigos verdes, cuatro mil cuatrocientos ochenta códigos verdes de atención, tenemos ya concluidas algunas de las tareas, por ejemplo, el tapial de madera en Génova. En los próximos días estaremos abriendo ya paso peatonal en la calle de Génova. Sonora concluyó limpieza del predio aledaño donde se va a colocar la grúa Miramontes tres mil diez, demolición manual de muros de azotea, losa y cubo de la escalera, calzado de la viga mil setecientos cincuenta y seis, se mantienen demoliendo losas en los pisos superiores para quitar peso, coquimbo, sigue retiro de pieza de losas en fracciones de cuatro metros y recuperación de pertenencias. En la unidad Tlalpan, las cuadrillas de Sobse están reparando fisuras y grietas de los departamentos de los tres edificios clasificados como verdes y en río río diez, el equipo topográfico sigue trabajando en sitio. Pipa cincuenta y dos viajes, tenemos ya sesenta y tres mil doscientos ochenta y seis en el acumulado de viajes. Fugas, otras siete fugas tenemos reportadas, siete fugas más, lo que nos está llevando ya a dos mil seiscientos cincuenta y nueve, dos mil seiscientos cincuenta y nueve fugas. Es una fuga de la red primaria de cincuenta y un centímetros en uno punto ochenta y tres metros de diámetro, es una fuga de los de las tuberías grandes, esta que es una de las que se está reportando, y seis entre Iztapalapa y Tláhuac. Nuestra app novecientos once, doscientos cuatro mil cero treinta y nueve registros. Como ustedes saben, se aprobó por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el decreto del PEF dos mil dieciocho. Estamos nosotros haciendo los análisis correspondientes. Es claro que el dictamen va a ser dictaminado en el Pleno. Primero hacemos un llamado a los diputados con los que hemos platicado del Frente, a fin que puedan optimizar los recursos para la reconstrucción en la Ciudad de México. Todavía no tenemos ahí claridad de alguna partida específica. Sigue siendo inercial el presupuesto que se tiene hasta ahora. De la misma manera, hacemos un atento llamado al Secretario de Hacienda, al Secretario Mit, para que en esta aprobación del Pleno y por supuesto los trabajos que vamos a realizar, se considere y no se maneje inercialmente a la Ciudad de México. Me parece que la emergencia que se ha vivido en la ciudad no es para que se le dé un manejo inercial y simple y sencillamente tengamos un presupuesto espejo del del año pasado. Esto no sería una buena señal. Hay diferentes rubros y datos en los que podríamos ahora comentar. Fondo de capitalidad está en dos mil quinientos millones. Tenemos, digamos que en lo que es proyectos específicos de la Ciudad de México, cuatro mil doscientos millones. Si nosotros analizáramos de manera global todo este dictamen, pues encontraríamos por ejemplo una disminución en el concepto de agua, cosa que no nos hace sentido de ninguna manera, por las afectaciones y por la propia necesidad de la Ciudad de México. Entonces, reiteramos este llamado tanto a los diputados del Frente, con los que estuvimos conversando, platicando ahí en la Cámara, como por supuesto también al propio Secretario de Hacienda. Nosotros estamos, digamos que pudiéramos tener en este momento con este proyecto así, pues una variación favorable respecto del año pasado, no arriba del 13 por ciento. Es marginal totalmente. No hay algo que esté mostrando un apoyo específico. En este momento, por eso reitero, en este momento, el compromiso que hicimos públicamente el secretario Mick y yo, es para los primeros días de la próxima semana. Yo espero que este compromiso se respete y este compromiso, pues lo podamos informar oportunamente a ustedes, podamos darles cuenta de que se ha cumplido a cabalidad. Bien, en otras cosas, quiero decirles que tendremos un homenaje a Gabriel García Márquez en la Ciudad de México. Este homenaje a Gabriel García Márquez lleva el nombre de homenaje 50 de 100 y comprende varias actividades. Habrá desde monólogos teatrales, esto en el centro cultural helénico, en la avenida Revolución 1500, hasta muestras gastronómicas también. Tendremos conversatorios. Yo voy a pedir que Comunicación Social les pase todos los datos de los diferentes eventos. Hay varios restaurantes que se han sumado a esta celebración, a este homenaje, al maestro García Márquez, de 50 de 100. Del 10 de noviembre al 10 de diciembre, chef de nuestra ciudad, van a estar creando platillos inspirados en esta obra. Son varios los que van a estar participando, el cardenal, la laia, jengibre, bueno, varios. Son varios restaurantes los que van a estar participando en esta tarea. Así que invitamos a toda la gente de la Ciudad de México a participar en este homenaje. Decirles, y esto es muy importante que yo se los comente, la Ciudad de México en este momento no tiene los recursos suficientes, y yo lo he venido diciendo desde hace ocho meses, para la implementación de la reforma laboral. Es decir, esa reforma laboral, mínimo la Ciudad de México requiere 670 millones de pesos adicionales para el tribunal. 670 millones. De aplicarse también integralmente la reforma familiar, estaríamos hablando de 2.300 millones de pesos. La civil y mercantil, otros mil millones. y la aplicación plena de la reforma penal, otros mil 700 millones. Estamos hablando de 5 mil millones de pesos más. No los tiene la Ciudad de México. Es imposible que nosotros, con ese presupuesto que hoy se tiene, se pudiera llevar a cabo esta implementación. Así que, eso habrá que discutirlo, y yo quiero hacer un atento llamado también a que se tomen las providencias necesarias, porque cuando se aprueban las leyes, es importantísimo el poder hacer el análisis presupuestario. Las iniciativas deben de ser económicamente viables también, y en este caso, pues no se tiene evaluado ese costo. No se trata de que la Ciudad de México se endeude por más de 5 mil millones por una aplicación como esta. Entonces, lo vamos a ver con mucho cuidado, pero sí quiero dejar la nota y quiero llamar la atención en que en este momento la Ciudad de México no cuenta con esa posibilidad financiera. Ahora, una noticia para todos y todas las personas que resultaron con una afectación de los inmuebles catalogados como rojos. Estos inmuebles catalogados como rojos tienen la siguiente problemática. Una vez que se ha hecho esta clasificación, el inmueble requiere de la realización de un estudio. Ese es el estudio para aquellos que van a tener una recuperación. Inmuebles que van a ser recuperados. Quiero dejarlo claro una vez más. Inmuebles clasificados como rojos que no serán demolidos y que tienen que ser recuperados. Para poder hacer esta recuperación es indispensable que estos inmuebles cuenten con un dictamen de intervención. Es un dictamen, es un estudio, es un estudio muy completo, es un estudio que puede oscilar entre los 100 y hasta más de 200 mil pesos cada estudio de estos. El gobierno de la Ciudad de México hará el esfuerzo necesario para financiar estos estudios y que no se estanquen estos inmuebles. Entonces, quiero anunciar esto porque he dado las instrucciones tanto a la Secretaría de Finanzas como a la parte operativa que es con SEDUBI y con la Secretaría de Obras a fin de que trabajemos en conjunto y apoyar a las personas con estos dictámenes. Es un tema muy importante, muy muy importante sobre todo que a ustedes les quede claro de qué se trata. reitero, se trata de inmuebles clasificados como rojos que no vayan a ser demolidos sino que tengan que ser intervenidos, recuperados, reforzados. Ese reforzamiento no se puede realizar hasta en tanto no se tenga un estudio que es un estudio de un corresponsable de seguridad estructural, es un estudio muy completo de alta especialidad pero son estudios que reitero dependiendo del tamaño del inmueble pueden estar entre 100 mil o hasta 200 mil pesos por estudio. Entonces, el gobierno de la Ciudad de México estará haciendo un esfuerzo para poder financiar este tipo de estudios a las personas. Estos son los anuncios que queríamos darles el día de hoy. Aquí está el secretario de SEDUBI por si ustedes tuvieran alguna pregunta respecto de esto último que acabo de comentar. Doctor, buenos días. Yo nada más quiero preci...